Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Vamos con el siguiente capítulo, el capítulo 2, y la historia está muy interesante. A mí me intriga saber qué sigue pasando. Vamos en los bosques de Merlín, de El Caballero de la Armadura Oxidada. No fue tan fácil encontrar el astuto mago. Había muchos bosques en los que buscar, pero solo un Merlín. Así que el pobre caballero cabalgó día tras día, noche tras noche, debilitándose cada vez más, mientras cabalgaba en solitario a través de los bosques. El caballero se dio cuenta de que había muchas cosas que no sabía. Siempre había pensado que era muy listo, pero no se sentía tan listo ahora. Intentando sobrevivir en los bosques, de mala gana se reconoció a sí mismo, que no podía distinguir de una valla venenosa de una comestible. Esto hacía el acto de comer una ruleta rusa. Beber no era menos complicado. El caballero intentó meter la cabeza en un arroyo, pero su yelmo se llenó de agua. Casi se ahoga dos veces. Por si eso fuera poco, estaba perdido desde que había entrado al bosque. No sabía distinguir el norte del sur, ni el este del oeste. Por fortuna su caballo sí lo hacía. Después de meses de buscar en vano, el caballero estaba bastante desanimado. Aún no había encontrado a Merlín. A pesar de haber viajado muchas leguas, lo que le hacía sentirse peor era que ni siquiera sabía cuánto era una legua. Una mañana se despertó sintiéndose más débil de lo normal. Y un tanto peculiar, aquella misma mañana encontró a Merlín y el caballero reconoció al mago enseguida. Estaba sentado bajo un árbol, vestido con una larga túnica blanca. Los animales del bosque estaban reunidos a su alrededor y los pájaros descansaban en sus hombros y brazos. El caballero movió la cabeza sombriamente de un lado a otro, haciendo que rechinase su armadura, como podían todos esos animales encontrar a Merlín con tanta facilidad, cuando había sido tan difícil para él. Cancinamente el caballero descendió de su caballo. José he estado buscando, le dijo al mago. He estado perdido durante meses. Toda vuestra vida, lo corrigió Merlín, mordiendo una zanahoria y compartiéndola con el conejo más cercano. El caballero se enfureció. No he venido hasta aquí para ser insultado. Quizás siempre os habéis tomado la verdad como un insulto, dijo Merlín, compartiendo la zanahoria con alguno de los otros animales. El caballero tampoco le gustó mucho ese comentario, pero estaba demasiado débil como para subir a su caballo y marcharse. En lugar de eso, dejó caer a su cuerpo envuelto en metal sobre la hierba. Merlín lo miró con compasión. Sois muy afortunado, comentó. Estáis demasiado débil para correr. ¿Y eso quiere decir? Preguntó con brusquedad el caballero. Merlín sonrió por respuesta. Una persona no puede correr y aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo. Solo me quedaría aquí un tiempo necesario para aprender cómo salir de esta armadura, dijo el caballero. Cuando hayáis aprendido eso, afirmó Merlín, nunca más tendréis que subir a vuestro caballo y partir en todas direcciones. El caballero estaba demasiado cansado como para cuestionar esto. De alguna manera se sentía consolado y se quedó dormido enseguida. Cuando el caballero despertó, vio a Merlín y los animales a su alrededor. Intentó separarse, pero estaba demasiado débil. Merlín le tendió una copa de plata que contenía un extraño líquido. Bebet esto, le ordenó. ¿Qué es? Preguntó el caballero, mirando la copa receloso. Pero ¿estáis tan asustado? Dijo Merlín. Por supuesto, por eso os pusisteis la armadura desde el principio. El caballero no se molestó en negarlo, pues estaba demasiado sediento. Está bien, lo beberé. Vertedlo por mi visera. No lo haré. Es demasiado valioso para desperdiciarlo. Rompió una caña, puso un extremo en la copa y deslizó el otro por uno de los orificios de la visera del caballero. Esta es una gran idea, dijo el caballero. Yo lo llamo una pajilla. Una pajita, replicó Merlín. ¿Por qué? ¿Y por qué no? El caballero se encogió de hombros y sorbió el líquido por la caña. Los primeros sorbon le parecieron amargos. Los siguientes más agradables y los últimos tragos fueron bastante deliciosos. Agradecido, el caballero le devolvió la copa a Merlín. Deberías lanzarlo al mercado. Os harás rico. Merlín se limitó a sonreír. ¿Qué es? Preguntó el caballero. ¿Vida? ¿Vida? Sí, dijo el sabio mago. ¿No os pareció amarga al principio y luego a medida que la degustabais, no la encontrabais cada vez más apatecible? El caballero sintió. Sí, los últimos sorbos resultaron deliciosos. Eso fue cuando empezasteis a aceptar lo que estabais bebiendo. ¿Estáis diciendo que la vida es buena cuando uno la acepta? Preguntó el caballero. ¿Acaso no es así? Replicó Merlín, levantando una ceja divertido. ¿Esperáis que acepte toda esta pesada armadura? Ah, dijo Merlín. No nacisteis con esa armadura. Os la pusisteis vos mismo. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Y por qué no? Replicó el caballero irritado en ese momento. Le estaba empezando a doler la cabeza. No estaba acostumbrado a pensar de esa manera. ¿Seréis capaz de pensar con mayor claridad cuando recuperéis fuerzas? Dijo Merlín. Dicho esto, el mago hizo sonar sus palmas y las ardillas llevaron nueces entre los dientes y se alinearon delante del caballero. Una por una, cada ardilla trepó el hombro del caballero, rompió y masticó una vez. Luego empujó los pequeños trozos a través de la vísera del caballero. Las liebres hicieron lo mismo con zanahorias y los ciervos trituraron raíces y vallas para que el caballero comiera. De este método de alimentación nunca sería aprobado por el Ministerio de Sanidad. Pero, ¿qué otra cosa podría ser un caballero atrapado en su armadura en medio del bosque? Los animales alimentaban al caballero con regularidad y Merlín le daba de beber enormes copas de vida con la pajilla. Lentamente el caballero se fue fortaleciendo y comenzó a sentirse esperanzado. Cada día le hacía la misma pregunta a Merlín, ¿cuándo podré salir de esta armadura? Cada día. Merlín replicaba, paciencia. Habéis llevado esa armadura durante mucho tiempo, no podéis salir de ella así como así. Una noche los animales y el caballero estaban oyendo al mago tocar con su los últimos éxitos de los trovadores. Mientras esperaba que Merlín acabara de tocar, añoró los viejos tiempos en que los caballeros eran valientes y damiselas eran frías. El caballero le hizo una pregunta que tenía en mente desde hacía tiempo. ¿Fuiste en verdad el maestro del rey Arturo? El rostro del mago se encendió. Sí, yo le enseñé a Arturo, dijo. ¿Pero cómo podéis seguir vivo? Arturo vivió hace mucho tiempo, exclamó el caballero. Pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado con la fuente, replicó Merlín. ¿Qué es la fuente? Preguntó el caballero. Es el mismo poder misterioso e invisible que es el origen de todo. No entiendo, dijo el caballero. Eso se debe a que intentáis comprender con la mente, pero vuestra mente es limitada. Tengo una mente muy buena, le discutió el caballero. E inteligente, añadió Merlín. Ella te atrapó en esta armadura. El caballero no pudo refutar eso. Luego recordó algo que Merlín le había dicho nada más llegar. Una vez dijisteis que me había puesto esa armadura porque tenía miedo. No es eso verdad, respondió Merlín. No, la llevaba para protegerme cuando iba a la batalla. Y temíais que nos... Tú tenías miedo de que te hirieran de gravedad o que os mataran, añadió Merlín. ¿Acaso no le teme todo el mundo? Merlín negó con la cabeza. ¿Y quién nos dijo que teníais que ir a la batalla? Tenía que demostrar que era un caballero bueno, generoso y amoroso. Si realmente erais bueno, generoso y amoroso, ¿por qué teníais que demostrarlo? Preguntó Merlín. El caballero eludió tener que pensar en eso de la misma manera que solía eludir todas las cosas. Se puso a dormir. A la mañana siguiente despertó con un pensamiento clavado en su mente. ¿Era posible que no fuera bueno, generoso y amoroso? Decidió preguntárselo a Merlín. ¿Qué pensáis vos? Replicó Merlín. ¿Por qué siempre respondéis a una pregunta con otra? ¿Y por qué siempre buscáis que otros respondan vuestras preguntas? El caballero se marchó enfadado, maldiciendo a Merlín entre dientes. Ese Merlín... Masculló. Hay veces que realmente me saca de mi armadura. Con un ruido seco el caballero dejó caer su pesado cuerpo bajo de un árbol para reflexionar sobre las preguntas del mago. ¿Qué pensaba en realidad? Podría ser. Dijo en voz alta de nadie en particular. ¿Que yo no fuera bueno, generoso y amoroso? Podría ser. Dijo una vocecita. Si no, ¿por qué estáis sentados sobre mi cola? ¿Eh? El caballero miró hacia abajo y vio una pequeña ardilla sentada en su lado. Es decir, a casi toda la ardilla. Su cola estaba escondida. Oh, perdona, dijo el caballero, moviendo rápidamente la pierna para que la ardilla pudiera recuperar su cola. Espero no haberte dañado. No veo muy bien con esta viscera en mi camino. No lo dudo, replicó la ardilla sin ningún resentimiento en la voz. Por eso siempre estáis pidiendo disculpas a la gente por haberles hecho daño. La única cosa que me irrita más que un mago sabe lo todo es una ardilla. ¡Parlanchine! Sobre todo, gruñó el caballero. No tengo que quedarme aquí y hablar contigo. Luchó contra el peso de la armadura en un intento por ponerse de pie de repente, sorprendido balbucio. ¡Eh, tú y yo estamos hablando! Un tributo a mi buena fe, replicó la ardilla, teniendo en cuenta que os habéis sentado sobre mi cola. Pero los animales no pueden hablar, dijo el caballero. ¡Oh, claro que pueden! dijo la ardilla. Lo que pasa es que la gente no escucha. El caballero movió la cabeza perplejo. ¿Me has hablado antes? Claro, cada vez que me rompía una nuez. Cada que yo te la rompía y la empujaba por vuestra víscera. La nuez. ¿Cómo es que te puedo oír ahora si no te podía oír antes? Admiro una mente inquisitiva, comentó la ardilla, pero nunca aceptáis nada tal como es. Simplemente como es. Está respondiendo a mis preguntas con preguntas, dijo el caballero. Has pasado demasiado tiempo con Merlín. Y vos no habéis pasado el tiempo suficiente con él. La ardilla le dio un ligero golpe en la cabeza con su cola y trepó a un árbol corriendo. El caballero la llamó. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? ¡Ardilla! replicó ella simplemente. Y desapareció en la copa del árbol. Atordido el caballero movió la cabeza. Se había imaginado todo esto. En este precioso instante vio a Merlín acercarse. Merlín, dijo. Tengo que salir de aquí. He empezado a hablar con ardillas. Merlín, dijo. Espléndido, replicó el mago. El caballero lo miró preocupado. ¿Cómo que espléndido? ¿Qué quiere decir? Simplemente es eso. Os estáis volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de otros. El caballero estaba obviamente confundido, así que Merlín continuó explicando. No hablasteis con la ardilla, con palabras, sino que sentisteis sus vibraciones y tradujisteis sus vibraciones en palabras. Estoy esperando el día en que empecéis a hablar con las flores. Eso será el día que plantéis en mi tumba. Tengo que salir de estos bosques. ¿A dónde irás? Regresaría con Julieta y Cristóbal. Han estado solos durante mucho tiempo. Tengo que volver y cuidar de ellos. ¿Cómo podéis cuidar de ellos si ni siquiera podéis cuidar de vos mismo? Preguntó Merlín. Pero les echo de menos, se quejó el caballero. Quiero regresar con ellos. Aún en el peor de los casos. Y es exactamente así como regresaréis si vais con vuestra armadura, le previno a Merlín. El caballero miró a Merlín con tristeza. No quiero esperar a quitarme la armadura. Quiero volver y ser un marido bueno, generoso y amoroso para Julieta y un gran padre para Cristóbal. Merlín asintió comprensivo. Le dijo al caballero que regresar para dar de sí mismo era un maravilloso regalo. Sin embargo, añadió, Un don para ser un don debe ser aceptado. De no ser así es como una carga para las personas. ¿Quieres decir que tal vez no quieran que regrese? Preguntó el caballero sorprendido. Seguramente me darían otra oportunidad. Después de todo, soy yo uno de los mejores caballeros del reino. Quizás esa armadura sea más gruesa de lo que parece, dijo Merlín con suavidad. El caballero reflexionó sobre esto. Recordó las eternas quejas de Julieta porque se le iba a la batalla tan a menudo por la atención que le prestaba su armadura y por su visor cerrado y su costumbre de quedarse dormido para no oír sus palabras. Quizás Julieta no quisiera que él volviera. Pero Cristóbal sí quisiera. ¿Por qué no mandarle una nota a Cristóbal y preguntárselo? Preguntó Merlín. El caballero estuvo de acuerdo en que era una buena idea, pero... ¿Cómo podría hacerle llegar una nota a Cristóbal? Merlín señaló a la paloma que estaba posada sobre su hombro. Rebeca. La llevara. El caballero estaba perplejo. ¿Rebeca? ¿Rebeca? ¿Caca? Ya no sabe dónde vivo. Es solo un estúpido pajarraco. Puedo distinguir del norte y del sur y del este y el oeste. Contestó secamente Rebeca, lo cual es más de lo que se podría decir de voz. El caballero se disculpó rápidamente. Estaba completamente pasmado. No solo había hablado con una paloma y una ardiche, sino que además las había hecho enfadar a las dos en el mismo día. ¡A la paloma y al ardiche! Como era un pájaro de gran corazón, Rebeca aceptó las disculpas del caballero y partió con la nota para Cristóbal en el pico. No arrulles con palomas extrañas o dejarás caer mi nota. Le gritó el caballero. Rebeca índole a este comentario desconsiderado, pues se daba cuenta de que el caballero tenía mucho que aprender. Pasó una semana y Rebeca aún no había regresado. El caballero estaba cada vez más impaciente, temiendo que hubiera caído presa de alguno de los halcones de caza que él y otros caballeros habían entrenado. Se estremeció preguntándose cómo había podido participar en un deporte tan sucio. Y se arrepintió otra vez de su horrible equivocación. Cuando Merlin terminó de tocar su laúd y de cantar, tendrás un largo frío invierno. Un largo y frío invierno, si tienes un corto y frío corazón. El caballero le expresó sus preocupaciones con respecto a Rebeca. Merlin le dio confianza con un alegre verso. La paloma más lista que jamás haya volado, no puede ir a parar a ningún guisado. En ese momento, un gran parloteo se levantó entre los animales. Todos miraban al cielo, así que Merlin y el caballero miraron también. Muy alto sobre sus cabezas, dando círculos para aterrizar, estaba Rebeca. El caballero se puso de pie con gran esfuerzo al tiempo que Rebeca se posaba en el hombro de Merlin. Cogiendo la nota de su pico, el mago la miró y dijo al caballero con gravedad que era de Cristóbal. Dejádmela ver, dijo el caballero quitando el papel con la impaciencia. Déjalo caer. Miró, se le cayó la mandíbula con el ruido al tiempo que miraba. Incrédulo, el papel está en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Está en blanco. ¿El papel? ¿Quiere decir, dijo Merlin suavemente, que vuestro hijo no os conoce lo suficiente como para daros una respuesta? El caballero permaneció quieto un momento, pasmado. Luego lanzó un gemido y lentamente cayó al suelo e intentó retener las lágrimas. Pues los caballeros de brillante armadura simplemente no lloran. Sin embargo, pronto su pena le venció. Luego, exhausto y medio ahogado en su yelmo por las lágrimas, el caballero se quedó dormido.